Estamos ubicados en la comunidad de San Francisco de Asís, acá en Daniel Flores, en Pérez Celedón, en una finca propiedad de un productor generaleño, donde hoy precisamente se llevó a cabo un día de campo con el objetivo de dar a conocer esta nueva variedad de frijol que se llamará Urán. Acá le brindamos detalles. Con la realización de un día de campo, diferentes instituciones dieron a conocer los resultados que se están obteniendo de la variedad de semilla de frijol llamada Urán, en una parcela del producto Lorenzo Rojas, ubicada en San Francisco de Asís, en Pérez Celedón. La actividad fue promovida por el Consejo Nacional de Producción. Es un honor para mí, puesto que eso refleja ya que me tienen confianza. Y ya como siempre, hacemos lo mejor posible. Don Lorenzo, ¿hace cuánto tiempo se inició el proceso acá en su finca? Yo soy reproductor de semilla para CNP desde hace como 15 años. Frijoles casi siempre y algunas veces maíz. ¿Y acá más o menos qué producción más o menos cosecha usted? Casi siempre hemos sembrado un quintal de semilla y queso se siembra aproximadamente una hectárea. Depende de la densidad, un poquito más. Esta vez sí tenemos un poquito más de frijoles, además de maíz. Las nuevas variedades lo trabajan bajo el programa de reproducción de semillas, donde varias instituciones se ven involucradas. Esta variedad ingresó al país en el año 2016 como la línea CEF-71. Es una variedad que involucra genes de tres especies de fasciolus. El vulgaris, que es el que consumimos regularmente. El fasciolus acutifolius, que es originario de desierto. Y el fasciolus coxinus, que es un fasciolus que tiene sistema radical muy fuerte. Entonces la idea fue conjuntar genes de las tres especies para generar una variedad que nos diera características favorables ante el cambio climático. Cambio climático, alta temperatura y sequía. Dentro del proceso de mejoramiento, que dura muchos años, estamos hablando del 2016 a la fecha, van 6, 7 años, uno va descartando y va encontrando o no encontrando lo que ando buscando. En el caso, la preferencia aquí fue para búsqueda de resistencia a sequía. Esta variedad, aunque resiste mejor la sequía, que las variedades que tenemos no es tan resistente como, por ejemplo, la variedad nambique negra. Entonces ella tiene una resistencia leve a la sequía. Sin embargo, se comporta mejor que las variedades rojas tradicionales en una condición de sequía, sin llegar a ser tan resistente como se pensó inicialmente. Esta variedad nueva, Urán, tiene un componente muy importante para los pequeños productores ubicados en suelos de baja fertilidad. Esta variedad ha respondido muy bien exactamente a esas condiciones, en suelos con bajo contenido de fósforo, y eso se convierte en una muy buena alternativa para los pequeños productores. Hay que recordar que la mayoría de los productores de frijol nuestros están ubicados exactamente en suelos de baja fertilidad. Productores ubicados en Buenos Aires, en Pérez, Ceredón, Pejiballe, por ejemplo, zona norte, los chiles, son condiciones de suelos de baja fertilidad. De ahí que esa variedad es una muy buena alternativa para ellos también. La generación de variedades nuevas es un proceso entre instituciones. Básicamente, lo que es el mejoramiento genético, es una actividad integrada entre la Universidad de Costa Rica y el Instituto Nacional de Innovación y Interferencia en Tecnología Agropecuaria, INTA. Es un proyecto que tiene muchos años y ha sido muy exitoso en cuanto a la generación de nuevas variedades de frijol. Y este es un buen ejemplo de eso. También aquí intervienen otras instituciones, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en la parte de transferencia, el Consejo Nacional de Producción, la generación de la semilla certificada, y la Oficina Nacional de Semilla, que es el ente fiscalizador de la semilla, que es exactamente aquí el lugar donde nos encontramos hoy. Entonces, esto es un lote de reproducción de semilla autorizada, registrada. En dos etapas, dos etapas de multiplicación. En la primera, es agarrar la semilla de categoría fundación que nos proporciona la Universidad de Costa Rica, que nos proporciona un poquito de semilla. Nosotros aquí, en esta zona, que tiene condiciones muy particulares, con uso, con manejo intensivo, condiciones controladas, condiciones controladas por lo menos la parte de la humedad, tenemos riego y tenemos también el suministro de fertilizantes a través del riego. O sea, son productores que trabajan de esa forma. Todos con ello, nosotros nos aseguramos éxito en esta primera etapa, porque si esta primera etapa se nos cae, se nos cae la segunda, que la segunda es, a partir de la semilla registrada que sacamos aquí, nosotros ya sacamos la semilla certificada, eso sí lo hacemos allá en la zona norte, en condiciones de cielo abierto, y esa certificada ya sí es para el uso, para los productores comerciales, para el grano comercial. Y en esta actividad también se dio una explicación amplia en cuatro puntos específicos. Hubo cuatro estaciones en las cuales los participantes, pues, obtuvieron información relevante. Una primera estación donde los compañeros del INTA están conversando sobre los temas de la nueva variedad que se está pronta a liberar, así como el desarrollo de las variedades de frijol, que en este país se ha hecho durante mucho tiempo. Tenemos otra estación donde se va a hablar específicamente del programa de reproducción de semillas en el ámbito nacional, y con la participación del agricultor, con todo el manejo que hace acá, en lo que es la siembra y cosecha de los granos. Y también tenemos otra estación con los compañeros de la Oficina Nacional de Semillas, hablando específicamente sobre el proceso de certificación de las semillas, mismas que certifican, valga la redundancia, calidad, y una serie de condiciones aptas para el productor. Y una última estación, que es la que usted me está mencionando, con el tema de los drones, que es ya la incursión de los productores en la actualidad, con temas tecnológicos de punta, por así decirlo. Y es que como parte de esta actividad, se contó con la participación de representantes de diferentes organizaciones de productores de granos, así como también productores, con el objetivo de conocer más a fondo. Escuchemos acá lo que ellos opinan sobre este tipo de variedades. Bueno, el INTA, las instituciones que han estado trabajando en este proyecto, creo que tienen eso en mente, y ya es hora de mejorar las variedades que se tienen en frijol. Yo sé que ese proyecto viene a... porque ya hay cosas que han cambiado, han cambiado el clima, han cambiado los terrenos, han cambiado diferentes aspectos, que esto viene en esa búsqueda de mejoría, para mejores rendimientos, y sea más productivo para el productor. Entre mejor semilla se saque, y más aclimatada, lógico que es mejor para el productor, ya que en el lado donde nosotros estamos, por efectos del precio del maíz, las tierras vinieron decayendo, como dice uno, en la parte de fertilidad, porque no se podía sembrar el maíz por el precio. Entonces la tierra, cuando se le siembra ese cultivo, sin rotación, vienen esas consecuencias, que ya no... el rendimiento no es lo mismo, y ahorita, nos está siempre pasando la factura, porque el frijol, a pesar de que ya se está rotando un poquito, no está dando el mismo resultado que nos daba el rendimiento. La liberación de esta nueva variedad de frijol, será el 3 de marzo, en el sector de los chiles. Así que con esta actividad, lo que se buscaba era explicar propiamente, todos estos beneficios, que se tienen con esta nueva variedad, que como veíamos, la intención es liberarla, a principios del mes de marzo, y que muy pronto esté a disposición de todos los productores de granos del país.